Invitamos a que nos acompañara esta tarde aquí en el estudio Óscar Valderas, colaborador de Milenio y quien este fin de semana publicó precisamente una entrevista de las últimas que dio Hipólito Mora. Bienvenido, Óscar. Bienvenido. Hola, Héctor. Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Pues queríamos platicar contigo sobre todo este contacto que tuviste con Hipólito Mora y lo que te decía sobre que, pues, preveía ya que lo iban a asesinar, ¿no? Sí, yo y Hipólito Mora tuve el gusto de conocerlos aproximadamente 10 años, muy cerca del 24 de febrero del 2013, que fue cuando se levanta en armas su grupo de La Roana, poquitas horas antes de que lo hiciera el grupo de José Manuel Mireles. Y desde entonces mantuvimos una relación cordial, platicábamos bastante por WhatsApp, por teléfono, 26 días antes del atentado del pasado jueves, conversé con él y lo hice a partir de una preocupación de que tenía un amigo mutuo. Hipólito Mora buscaba quién le regara los limoneros. Y quienes conocimos a Hipólito sabíamos que él era muy celoso del cuidado de sus árboles de limones. Así que el que estuviera buscando quién los iba a regar, pues, nos daba la impresión de que se estaba despidiendo. Y efectivamente, cuando yo lo busco, me dice, yo ya sé que no voy a llegar a fin de año. Yo estoy seguro de que me van a matar. Me dijo, me tirotearon hace unos días a una refaccionaria, me dieron un rozón de brazo. Sé que han pagado una cantidad muy grande de dinero para pagarle a mucha gente que está detrás de mí. Y además tengo el nombre del, el alias de la persona que lo va a hacer y el grupo. Y me dijo muy claramente, es un tipo que le apodan La Sirena. La Sirena. Un ataque de una hora, pero no llegaron las autoridades. Su hermano lo menciona una y otra vez. ¿Qué sabemos alrededor de Hipólito? Y por lo cual, a pesar de que dicen las autoridades, sí estaba protegido, no llegaron en ese instante. Hipólito se movió una camioneta blindada. El blindaje en México más o menos va del 1 al 7, al 7S, que es el más grande que tiene, por ejemplo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hipólito tenía una camioneta 5. Esta camioneta aguanta a casi 47, es 9 milímetros de cerca, no va a red 50. Una peculiaridad es que si se queda esa camioneta estacionada en un lugar, se vuelve un punto fácil y cuando los sicarios disparan a un mismo punto pueden romper ese blindaje. Siempre la sugerencia es moverse rápidamente para que los sicarios no puedan estar en el mismo lugar y para eso, por ejemplo, las llantas están acondicionadas, para que si les disparan abajo puedan moverse. No queda claro por qué la camioneta fue un objetivo fijo. No sabemos hoy si le habrán puesto al frente y atrás otros vehículos para que no pudieran moverse, si fue primero un explosivo hacia abajo del motor, lo que hizo que ya no pudiera encender y que por el propio incendio quisieran que Hipólito no los escoltaran y dispararles. Lo que sí sabemos es que hubo muchas llamadas, al menos 14 a la línea de emergencia de la Guardia Nacional, el 088, es importante, las llamadas no llegaron al 911, sino al 089, sino al 088. 14 al menos que me han dicho mis fuentes, ninguna fue atendida y hay una sospecha, yo creo, fundada de que no se atendió porque los viagras avisaron que quien interviniera también sería asesinado. Oscar, es como una oportunidad también para revisar todo lo que fue este periodo de los autodefensas en La Habana, ¿no? ¿Tú qué apreciación tienes de estos años? Yo creo que lamentablemente el movimiento de autodefensas que creció con un objetivo humanitario, con una necesidad de sacarse la bota del cuello de los caballeros templarios, lamentablemente no ha logrado sus objetivos. Muchos de los autodefensas que iniciaron con Hipólito Mora se pasaron al lado oscuro, digamos que se convirtieron en lo que juraron destruir. Ahí está el caso del americano, que por ejemplo el americano tenía como jefe de escoltas a la sirena. Está el caso de los H3, de los propios viagras, los hermanos Sierra Santana, que fueron parte de las autodefensas, amigos cercanos en algún momento de Hipólito Mora y de Mireles. Ninguno de ellos va a poder ver a 10 años la pacificación de su estado como lo soñaron cuando se juntaban y tomaban tequila y hablaban de cómo iba a ser el estado cuando estuvieran liberados del yugo de los caballeros templarios. Hoy Michoacán tiene al menos 8 grupos criminales con mucha fortaleza, a los que se han sumado otros como el cártel Jalisco Nueva Generación. Casi 10 años no eran preocupación, digamos, de la población. Hoy son un grupo armado muy activo que está peleado con los cárteles unidos, con los H3, con las propias facciones de la familia michoacana que están enfrentadas entre sí. Lamentablemente se ha vuelto un estado a 10 años mucho más complicado y difícil de pacificar. El gobernador de cierta forma le reprocha que regresó a la ruana a pesar de que le dijeron que era un lugar peligroso y que ya no debía volver. ¿Por qué regresó Hipólito Mora? Hipólito Mora era un hombre que dejó 11 hijos, era un hombre de familia. Él consideraba la crianza y él no concebía una manera de crecer sino en lo colectivo, no en lo individual. Para él quedarse en la ruana significaba darle a las familias de la ruana un factor de estabilidad, de arraigo. Él sabía que él podía irse a Morelia o incluso a Estados Unidos como mandó a seis de sus hijos. Pero sin Hipólito Mora mucha gente en la ruana iba a escapar. Él sabía que era un factor de estabilidad, de cohesión. Y por eso lamentablemente hoy ya en esa zona ya hay familias desplazadas que sin la presencia, sin la protección, digamos, de Hipólito no encuentran modo ya de vivir. Los primeros efectos que están todavía no muy bien contados pero que ya se están dando en esa zona es que hay cada vez más presencia de hombres armados. Hay más desplazamientos forzados, sobre todo de familias que han tenido que dejar incluso a sus animales de compañía porque les urge huir de la zona. También la sensación de que no importa cuántas siglas, cuántos partidos políticos estén en esa zona de Michoacán, el PRI, el PRD, Morena, la violencia parece ser daltónica y abarca todo. Es un fenómeno que habrá que estar atentos a lo que suceda, a estos desplazamientos, a los efectos que tiene este crimen y una investigación también complicada. Pero pues espera que las autoridades la prioricen. Oscar, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Muchísimas gracias a ustedes.